Normas y límites Establecer normas y límites en la familia es básico para los hijos. Supone un factor de protección para el consumo de drogas. Explicar los motivos que justifican la norma. Permitir un espacio para la negociación. Comunicar la norma claramente. Dejar clara la conducta que está dentro y fuera de los límites. Concretar las consecuencias que se deriven del cumplimiento y del no cumplimiento de las normas. Ser consistentes y congruentes en el cumplimiento de las normas. Valorar la conducta bien hecha. Recordar la norma. Mantenerse firmes con la sanción.